Señora Señora, puede dar todo su amor, señora, señora Señora, como un fruto dulce de la primavera La belleza si es madura es más bella Señora 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 Con el paso de los años es más bella Como el aire fresco de la primavera Señora 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 En su piel de nace amor Señora Ahora es un joven para amar Señora No pierda la ilusión Señora 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 Como un fruto dulce de la primavera La belleza si es madura es más bella Señora 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 Con el paso de los años es más bella Como el aire fresco de la primavera Señora 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 Como un fruto dulce de la primavera Señora 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 El paso de los años es más bella, como el aire fresco de la primavera, señora, señora.